buenas promisers clippers como estáis la navidad ha acabado los reyes han venido y yo aunque no sea mago os traigo bueno tampoco soy rey pero bueno os traigo los avances semanales de bueno de una semana muy especial en la que la promesa cumple un año de emisión claro porque el año de rodaje ya lo celebramos este verano aunque sí que es verdad que curiosamente esta semana pese a que será el viernes 12 de enero el día en el que la serie celebre su primer aniversario pues ese viernes no tendremos capítulo de la promesa esta semana sólo tendremos por entonces cuatro capítulos de lunes a jueves y bueno si os estáis preguntando una de estas dos cosas ya os las voy adelantando yo antes de daros la sinopsis de todos los días y es uno no maría fernández no la van a encontrar esta semana y dos no manuel tampoco vuelve a la promesa esta semana así que nada está esta semana siguen de vacaciones tanto arturo garcía como sara molina pero bueno antes de comenzar con los avances como siempre soy juan y ya podéis ir dándole me gusta al vídeo porque os va a gustar a pesar de todo lo que os estoy diciendo y ya podéis también suscribiros si no lo estáis para que sigamos creciendo y cada vez seamos más promisers y más clipers madre mía lo que me está costando hablar porque no me encuentro la verdad que muy bien estoy pasando unos días un poco pachucho con sobre todo con la barriga con la pita necesito que jana me haga una medicina pero bueno también es una buena medicina entretenerse con mi novela post bellum que como siempre está disponible en enlace a amazon para que le echéis un ojo en la cajita de descripción y en el primer comentario fijado del vídeo un thriller lleno de pasión ambientado en españa de 1920 pero ahora regresemos a 1914 porque comenzamos con los avances de mañana lunes el capítulo 266 en el cual pues maría fernández continúa sobreviviendo a duras penas en la cueva donde valentín la dejó será abel el doctor quien lidere la búsqueda de la doncella realizando un mapa con las grutas de la zona donde valentín pudo haberla escondido madre mía ahora más que en luján va a parecer que están en nerja el médico será así el principal soporte de jana aunque la doncella no sólo sufre por la desaparición de su amiga sino también por haber revelado a curro el secreto del hijo de pía leonor por su parte harta de las mentiras de curro y de martina les enfrenta a la realidad sabe que están juntos y le duele que no hayan confiado en ella para contárselo por otro lado petra teme que la marquesa se pueda enterar de su maternidad por terceros y se plantea ir ella misma con la verdad pero con qué consecuencias por último la familia aprueba encantada las nuevas conservas de catalina sin duda van a ser todo un éxito pero alonso se impone a pelayo y le prohíbe que mister cavendish vuelva a pasearse por la promesa a mí esa excusa de que no quiere ingleses en la promesa por el tema de la posible guerra vamos a ver que el hombre sólo es inglés que no ha matado a nadie bueno que sepamos que siendo un traficante de armas quizá pero bueno seguimos con los avances y en el capítulo del martes el capítulo 267 la investigación contra el reloj del paradero de maría fernández continúa una pista encontrada por abel en el cuerpo de valentín podría acercar a las autoridades hasta el paradero de la doncella desaparecida pero pronto queda patente que el verdadero interés del médico es contentar a hana para volver a ganarse su corazón aunque sea con mentiras no si nos espera una época en la que vamos a tener pues un acercamiento entre hana y abel igual que tuvimos en el pasado entre manuel y jimena pero vamos que esto ya lo venía yo avisando desde hace la tira mientras tanto en otra trama paralela leonor saca a la luz el romance entre curro y martina es esta última quien peor lo pasará al darse cuenta de que su prima se ha tomado el engaño como una alta traición poniendo fin a años de amistad no se ha dado a vosotros la sensación estos últimos capítulos viendo los diálogos las interacciones entre martina y leonor que martina parece una mala influencia para leonor yo como que veía a leonor muy seria y a martina pues como intentando pues o llevarla por el mal camino o sacando conversaciones sobre temas inapropiados para una señorita fijaos pero bueno mientras las primas se pelean a alonso avisa a pelayo de que la vuelta del inglés a la promesa podría considerarse traición reiterándole que no quiera mister cavendish en palacio pelayo encontrará entonces un aliado inesperado para tratar de conseguir cerrar un trato con el inglés en la finca y ese aliado seguramente sea lorenzo por último las batidas de criados para encontrar a maría fernández continúan a pesar de que lleguen dos semanas tarde y parece que por fin dan sus frutos cuando lope cree haberla localizado porque descubre a una joven inconsciente en el bosque sin embargo será el miércoles en el capítulo 268 cuando descubramos que esa mujer no es maría fernández a quien lope encuentra en las batidas es a vera una joven que huye de su padre maltratador y le suplica al cocinero que la esconda unos días hasta que su padre se se la búsqueda lope accede y la cuela en la promesa porque después del padre camilo de valentín y de todos los locos psicópatas asesinos secuestradores y demás que hemos tenido en palacio muchos de ellos metidos por el servicio en la zona de servicio valga la redundancia que podría salir mal volviendo a meter a una completa desconocida entre sus paredes esperemos que esta vera sea un interés amoroso para lope y no una loca peligrosa como el cura o valentín o todos los demás madre mía pero bueno como esto va de secretos a espaldas de alonso cruz ayuda a pelayo catalina a organizar una cata con las nuevas salsas para mister cavendish lo que despierta aún más las sospechas de margarita y lorenzo vaya parece que ese aliado que van a encontrar es la propia cruz y no lorenzo vaya que curioso mientras tanto pia intercede en la relación rota entre petra y feliciano y le recomienda al joven que le dé una oportunidad a su madre feliciano se lo plantea mientras que hannah recon comida por la culpa de haber desvelado el secreto del hijo de pia curro se sincera con el ama de llaves quien se enfada con la doncella y con razón porque al desvelarlo pone en peligro a dieguito pito otra relación que se ha roto es la de leonor con sus primos curro y martina tras descubrir su romance secreto y poco a poco el resto de la familia se empieza a dar cuenta de la separación entre las jóvenes pero por qué pues será el jueves en el capítulo 269 cuando las horas pasan y la supervivencia de maría fernández encerrada en la cueva pende de un hilo sus amigos liderados por abel y jana se encuentran en un callejón sin salida pero el doctor bueno tiene una idea que podría desbloquear la situación mientras tanto alonso y margarita intentan mediar entre martina y leonor con nulos resultados a su vez la cata con mister cavendish es todo un éxito pero no por la salsa sino por los negocios de armas que el inglés se trae con pelayo jerónimo aunque mister cavendish sí que se muestra firme con un requerimiento para el siguiente pedido quiere que se haga en la promesa poniendo en un gran aprieto a pelayo y esto no es el único problema porque alonso se ha enterado de que una vez más el inglés ha venido a palacio contraviniendo sus órdenes por último el plan de lope de esconder a vera en la promesa es saboteado por la propia muchacha que se aventura en el palacio en la zona noble y se termina dando de bruces con la mismísima marquesa de luján un escándalo que no tardará mucho en llegar a doña pía quienes verá qué intenciones trae que le va a pasar con la marquesa y con pía y con lope por supuesto pues tendremos que esperar a la próxima semana para averiguarlo yo por lo pronto me voy a despedir aquí porque no puedo más con mi alma tengo tengo muchas náuseas pero bueno como he dicho prefiero que me atienda jana porque si me atiende abel seguro que lo que me diagnostica es un embarazo que es lo único que sabe diagnosticar así que nada si os ha gustado el vídeo darle me gusta que me ayuda mucho para que sigamos creciendo y suscribiros si no lo estáis porque me ayuda todavía más para que lleguemos a los 100.000 y por supuesto no puedo despedirme sin deciros que nada que si tenéis todavía más ganas de historias de época pues que tenéis disponible en amazon mi novela post velum un thriller de época ambientado en la españa de 1920 es un thriller pero está lleno de pasión y bueno vais a ver que la lectura nos va a dejar indiferente porque bueno va a parecer que estáis viviendo en esa época que estáis viviendo en 1920 que estáis sintiendo la realidad de ese año día a día y bueno y que con el vocabulario también va a parecer que estáis hablando como en la españa de entonces con ese castellano digamos seudo antiguo y tiene pues unos personajes como digo súper pasionales con ese acacio albork que no puede asumir de quién se ha enamorado y que sufre por ello con ese eren que esconde tantos secretos un refugiado de la primera guerra mundial conflicto que se trata muy bien como lo vivió españa entonces y con una villana que bueno es una villana a la altura de cruz y a la altura de todas las villanas que hemos tenido en las series diarias doña juana janeiro una mujer de armas tomar por supuesto como siempre enamorada de quien no debe como digo está disponible en amazon tenéis el enlace tanto en la cajita de descripción como en el primer comentario fijado y yo con esto me despido aquí así que muchas gracias por todo y nos vemos mañana con más vídeos adiós